¡Au! ¿Qué onda? Bienvenidos al video de hoy. ¿Cómo están? Bueno, básicamente les voy a explicar qué van a ver en el video de hoy. Un poco más de mi experiencia en esta hermosa gira con diversión, mucha emoción. Tengo una visitante en mi gira y nos dan una sorpresa en Alemania Colonia. Después vamos a ir. Muy bonita. Vamos a ir. Eh... disfrútenlo. Esto es desayunar con estilo. La hermosa vista de Viena. Pero esa vista me gusta más. Muy temprano. Los chicos de Colonia, Alemania, nos están recibiendo con una sorpresa. ¡Es un flash mob! ¡Ay, alguien está grabando esto, por favor! ¡Alto! 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 Es como generación, oh mi, oh mi, mi dominio, chico Esto es algo chico, lo chico, pero bueno, maná, espera, está ahí abrón Es como generación, oh mi, oh mi, oh mi, mi corazón, oh mi Oh, oh, solo, solo Oh, solo, 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 solo ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! En el show de Viena dos personas tienen mi celular. Y bueno, se pusieron a grabar Y esto fue lo que pasó Con Estefi Y yo sí 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 Yo sé cantar o bailar la bares Para todos aquí Tenemos sueños por cumplir Siempre luchando con pasión, visión con decisión Hombre, si todo el ritmo ha servido a mí Si tú también te sientes así Te recontro, volvete a mí Hombre, hombre, somos silencios Hombre, hombre, vivo mi vida así Hombre, hombre, somos silencios Hombre, hombre, vivo la razón Hombre, 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 hom Si tú también te sientes así Quiero compartir conmigo Así, así, yo que eres tú 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 Quiero compartir conmigo Aquí, 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 aquí Tienes tu amor, aquí, aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos veremos en el próximo video, que será en dos días, como siempre, como de costumbre. El viernes, con un poco más de bebida, tonterías. Y cómo no, Jorge Pobre, etcétera, etcétera. Recuerden suscribirse.